¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero te esperando! bastante ahí es que no he conectado mi micrófono pero espero que me escuchen pero está muy 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 bueno el pan y ahora vamos a ir a una desgustación de vino sidra de manzana y creo que ha de ser y ah y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós.